Hola amigos, ¿cómo están? Soy Anita Spack y bienvenidos a mi canal de YouTube. Amigos, en este video voy a explicar a ustedes qué tipos de perfiles existen en modelaje, cuál es la diferencia, qué hacer cuando en un casting te dicen que perdón, pero tú no eres perfil que estamos buscando y qué hacer con esto. ¿Empezamos? Primero quiero decir que cada marca está buscando una modelo, un perfil especial para la campaña que hace en una temporada especial. También todo depende, puede ser que ellos están buscando una rubia o una modelo con color de cabello castaño, o también depende de qué color ojos tiene, etcétera, 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 y más, y más, y más. Aquí explico todo, amigos, vamos a ver un ejemplo. Aquí vemos tres fotos, ¿no? En una foto vemos una modelo que está presentando perfumes y aquí en la foto muestra mucha ternura, lindura, amor, y todo está súper tranquilo, relajado, bonito, suavecito, etcétera, ¿no? En otras fotos podemos ver que estas modelos son muy fashion, ¿no? Están presentando la ropa o bolsas, y aquí la marca quiere un perfil, por ejemplo, puede ser con cabello corto, quiere una mirada más fashion, más strong. En inglés, entonces, es la diferencia que están buscando las marcas. Y hoy yo quiero enseñar a ustedes cinco tipos de perfiles que existen en modelaje. Entonces, empezamos con primero. Número uno, perfil clásico. Es cuando tiene un nariz fino, bonito, labios como en tamaño mediano, tienen bonitos grandes ojos, ¿no? Como el cabello también natural. Y con este perfil es muy fácil trabajar para estilistas. Pueden cambiar de una niña lindura para una fashion y pueden, ¿cómo decir en español? Reencarnar, ¿no? Muy fácil. Entonces, es un perfil universal y trabaja muy bien como en Asia, en Europa, en Nueva York. Lo único que no está bueno, este perfil no llama la atención. No tiene algo especial que tu ojo se queda y llama tu atención. Número dos, se llama baby face. Baby face es cuando una carita muy linda, tiene ojos grandes, tiene unos labios así como grasosos, si estoy haciendo bien. También tienen cachetes, o sea, literal, tienen como cara de niña, ¿no? Como baby face. Esto está muy popular y este perfil trabaja muy bien en Asia, en Japón, en China. Y lo bueno de este perfil es que ellos pueden trabajar como modelo muchos, muchos años, porque, por ejemplo, si tienen 30, 35 años y se ven muy jóvenes. Número tres, se llama comercial. Es chicas que tienen una sonrisa de Hollywood, tienen unos ojitos muy grandes, también tienen un cuerpo muy sexy, también tienen un bra, ¿no? Y este perfil trabaja muy bien en videos de música, también en videoclips y hacen muchos catálogos de lencería. También perfiles pueden mezclar. Por ejemplo, si una modelo tiene perfil de baby face, también puede tener un perfil como comercial, ¿ok? Número cuatro, se llama strong face. Es perfil más en categoría de fashion, de como strong fashion, para pasarelas, para desfiles, cuando vieron unos modelos que caminan muy serias, así como a veces enojadas, ¿no? Pero tienen una mirada muy strong, ¿no? Y cuando caminan, vean en un punto, ¿no? Así pum, pum, pum. La verdad, este tipo de perfil trabaja muy bien en Europa, en Nueva York, para desfiles y para unos runway show. Y último, cinco, se llama weird look. Y si traducir en español es como un perfil raro, ¿no? Pero la verdad, en este siglo está muy popular. Es modelos que tienen algo muy especial en su cara. Si una modelo piensa que sus ojeras están muy grandes o sus ojos están también muy grandes y algo raro en su belleza, no, no es falla, no es desventaja. A veces chicas piensan que es una desventaja, pero no. Es una característica, es una personalidad, es algo único, es algo especial de tu belleza que tú puedes enseñar y tener muy buena carrera como modelo. Entonces, aquí están apareciendo fotos, ejemplos para ustedes, para que entiendan de lo que yo estoy diciendo y quiero explicar. Entonces, estos modelos, la verdad, ahora son muy populares y tienen un gran, grande chance. Tienen muchos trabajos con unas marcas muy, muy grandes en fashion. Entonces, amigos, ya saben cinco tipos de diferentes perfiles en modelaje. Y la verdad, o sea, todo depende de lo que está buscando la marca. También depende de la temporada porque a veces, por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa, están buscando un perfil muy strong fashion para la temporada como otoño y invierno, ¿no? Invierno es frío, entonces necesito una mirada fría, ¿no? Como de una reina. Y cuando es primavera o verano, están buscando un perfil como babyface. Entonces, no sean tristes si una marca que está enamorada contigo en otoño y invierno y no te invitó a una pasarela en primavera y verano, no sean tristes. Es una razón porque depende de la marca lo que está buscando. Seguro te va a reconfirmar con otra marca. Y por eso, cuando trabajas en otros países, en tu correo vienen los castings. Entonces, tiene un mensaje donde dice cuál es la marca, qué fecha, qué día, qué horario, qué perfil están buscando. Entonces, aquí con toda esta información en tu correo, donde tú estás leyendo y checando si es tu perfil o no, si es tu perfil, entonces estás preparando lo máximo y ya tienes toda la chance de tener este trabajo. Vas con toda actitud. Y también está bueno cuando te están avisando por correo los perfiles que están buscando en este casting porque si no es tu perfil, entonces tú no pierdes tu tiempo y tienes este tiempo para ir al otro casting, a otra marca que te está esperando. Y claro que sí, no debes de ser triste, no debes de ser deprimido. Si en los castings te dicen no o te dicen gracias, nunca te pones triste. Porque hay muchos castings y hay muchos chances y hay muchas marcas que están buscando tu perfil y donde tú vas a encontrar y ser feliz. Y ellos también. Amigos, es todo. Muchísimas gracias por estar conmigo en este video. No olviden suscribirse en mi canal, dejar like y comentario abajo de este video. En mi próximo video voy a explicar cómo funciona un negocio de modelaje y cuánto ganan dinero modelos. Amigos, los amo muchísimo y regreso con más videos. No se lo pierden. Bye. No se lo pierden.